El presidente del IPS, Benigno López, aseguró que su resolución firmada no es para la creación de 90 nuevos cargos de asesores para los miembros del Consejo, sino solo para crear el cargo de jefe de gabinete para los cinco consejeros. Acá no hay nada raro, nada complicado, no hay ninguna creación de 90 cargos. Los funcionarios que están desde hace tiempo prestando servicio dentro de la entidad, la gente nueva que ingrese va a ingresar una vez que se apruebe el perfil y que se considere necesario la figura del jefe de gabinete y son aproximadamente uno por gabinete, uno por consejero. El presidente de la previsional aclaró además que los cinco nuevos cargos de jefe de gabinete serán incorporados recién en el presupuesto del próximo año. Los jefes de gabinete serían, dentro de la estructura, una vez que se establezca el perfil, una vez que se incorpore en el presupuesto, esa vacancia estaría el año próximo. El consejero Luis Fleita, en representación de los empleadores, ratificó las afirmaciones del presidente del IPS. Y en la resolución tan cuestionada, estamos manteniendo el mismo número de asesores que históricamente cada uno de los asesores siempre tuvo y se tuvo. Y del jefe de gabinete va a salir de los cinco que tenemos, cada uno que son funcionarios de la casa, gente de carrera, a no ser que cada uno quiera tener gente de confianza y puede traer uno solo de afuera. El consejero Carlos Morel, en representación del Ministerio de Trabajo, incluso fue más allá y aseguró que bajo la gestión del presidente de la República, Horacio Cartes, la cantidad de funcionarios en el IPS es insignificante. Acá no hay creación de 90 cargos más. Acá no hay un despilfarro de los fondos del Estado. Este es el periodo de mayor austeridad en la administración del IPS. En estos dos años de gobierno de Horacio Cartes en la presidencia de la República, es el periodo, repito, de mayor austeridad. No entraron acá en todo ese tiempo más de 20 personas. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Claudio Genes para ABC Color.